Es que ahora sí podemos pagar la luz. O sea, no estás resolviendo nada. Es que ahora sí podemos comprar medicinas. Ah, ok, entonces estás aceptando que el gobierno IMSS no da los medicamentos. No estás resolviendo el problema. Es que ahora sí veo mis impuestos. Lo sé, Dark. De repente ni recibo apoyos. Estoy por convicción. Sí, claro, claro que estás por convicción, mi querido. Mira, te voy a decir convicciones. La semana pasada, no es cierto, el fin de semana me entré en un live pro 4Tista y pues esta persona estaba muy enojada porque Morena no había reconocido su esfuerzo. Entonces, sí, no me vengas con convicciones. Y Manuel, ¿qué resolvió este gobierno? ¿Hacer dependiente de los apodos sociales un montón de personas o exactamente qué resolvió este gobierno? Contabas con una mano es lo que verdaderamente este gobierno sí hizo bien, pero fuera como que qué hizo. Ay, tengo que cambiar mi pila. A ver. Si quieres cambiar el país, hay que dejar de criticar a las demás personas. Existe la educación. Criticar a las demás personas. Pero yo no voy a decir viva mi presidente, hermoso. ¿No? Exactamente, el IMSS. O sea, sí. Su convicción es aplaudir la dependencia del régimen, por supuesto. ¿Y qué resolvieron los otros? Mira, mi querido Rioman, es que la diferencia que a los otros es que no te daban 3 mil pesos. Ahora este gobierno sí te da 3 mil pesos y por eso aplaudes. Hola, Gelegar. ¿Tú piensas que 36 millones de mexicanos recibimos un apoyo? ¿Sí? La neta, sí. Porque vuelvo a decir, ahorita tú me dices, oye, ¿por qué votaste por tu alcalde, por sus excelentes...? No, simplemente fue apoyos sociales, sacar a los malvados corruptos del PREAM. Y por... ¿Cuál era la tercera? Y ya. Porque los... Morena hizo sentir a la gente, a gente como tú, de una mayoría. Los hizo sentir parte de algo. Y en un país tan desigual, eso pesa demasiado. Pero bueno... Mi querido Jaime, pero los cuatro teístas sí lo piensan. Piensan que los apoyos sociales se crearon en 2018. ¿Cuándo nos casamos? Rubén, sí, solo que la cosa en los programas sociales. Y de hecho, también se mete filtro. ¿Sí? ¿No puedes comparar lo mismo Luxemburgo con México? ¿O sí? ¿Sí? ¿O Mónaco? No, no lo puedes. Contéstame una pregunta. ¿Qué? Tú dices eso porque tiene solvencia económica. O sea, gracias por confirmar. Gracias por confirmar que la gente que votó por Morena no lo hizo por sus excelentes propuestas. Lo hizo porque les da dinero. Y eso les ayuda para terminar de pagar la luz y comprar zapatos y cositas así. Muchas gracias. Todos han emperado la situación, por supuesto. O sea, empiezo a creer que estos amiguitos no van al súper nunca o algo así. O no sé. O sea, no. Todos se lo embolsan. Todos se lo embolsaban. Y ahorita no. ¿No has visto todos los outfits de la excandidata Claudia Delgadillo? ¿No has visto cómo todos los 4Tistas se bajan y suben de camionetas blindadas? Yo no recibo ningún apoyo. Pago más impuestos que tú. Y estoy al 100 con la 4T. ¿Sí? ¿Qué impuestos pagas? A ver, explícame. ¿Qué impuestos pagas? Porque yo creo que ni siquiera sabes qué impuestos pagas. Entonces, tú estás de acuerdo que antes se quedaban el dinero ellos. Y luego de que estemos de acuerdo, dime qué 4Tista. Porque mira, según tú, el 4T es del pueblo y así. Yo el día de hoy no he visto que la ministra del pueblo, James Elenia Bater, renuncia a su sueldo. Pero bien que está criticando. No he visto que renuncie ni a sus prestaciones, ni a la tintorería, ni a los lentes. Y mira que ella también usa lentes. Y aún así, le sigues aplaudiendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Siguen siendo igual o peor? Morena no fue igual, fue mucho peor. ¿Tú pagas? Pero mi querido Octavio, el ISR se te descuenta de manera automática en tu recibo o denomina, en tu CFDI denomina. ¿El IVA diario? Pues sí, todos pagamos IVA indirectamente. Si yo voy a LOXO, voy a pagar IVA indirectamente. No das bases coherentes, ni en tus comentarios, ni en tus respuestas. No todos tienen la misma oportunidad de estudiar como te dieron a ti. Gracias por confirmar nuevamente que Morena ganó gracias al resentimiento de la gente. Perdón, el Ejecutivo no ha creado las bases suficientes para que todo el mundo podamos prosperar. Y gracias a eso, estos son los comentarios. No todos tienen la misma oportunidad de estudiar como te la dieron a ti. ¿Y estudiar? ¿Estudiar es un sinónimo de ya poder tener un buen empleo y una buena calidad de vida? Yo creo que no. ¿Quién te gustaría tener como presidente estudiar? Híjole. No sé, honestamente no sé. Creo que todas las opciones están... Siempre van a tener un pero. O al menos yo no conozco a alguien que sí tenga como que su historial limpio. Yo no. No, amiguita, piensas que tú solo eres inteligente y no es así. Pero es que ya lo he dicho. O sea, mi contenido son cosas que todo el mundo debería saber. Y no lo sabe. Y lo peor es que me tachan de que tú eres muy inteligente. Perdón, son cosas que no... Que todo mexicano debería saber. Para que el momento que venga este gobierno y diga Vas a tener una pensión justa. Perdón, la pensión justa. Una pensión justa sería de 50 mil pesos como ley 73 de 40 mil pesos. Pero ¿por qué el gobierno no hace difusión de estos temas? ¿Por qué los coyotes siguen teniendo tanto éxito? Porque los portales de gobierno son un asco. Seamos honestos. Y aún así la gente sigue contratando a los coyotes. Cuando tú podrías hacer el trámite desde cualquier lado. Las personas como ella viven en su burbujita. Este, ¿no? No, no, no. Más bien a este país le hace falta demasiada salud mental. No, no entendí. No que... Repites lo mismo que los rosados, mija. ¿Quiénes son los rosados? No sé. Mejor que les den a que les roben. Ni de Dinamarca con medicinas. Pues es que sí estamos como de Dinamarca, los hospitales. Solo que de 1,660. Este... Muchas personas dependen de esos apoyos, pero no es algo positivo. Pues por supuesto. ¿Por qué la gente va y está feliz con sus apoyos sociales? Por las pésimas condiciones laborales que se ven en México. Gracias a... Que hay patrones gandallas. Que los trabajadores no quieren que la Secretaría de Trabajo no hace su empleo. Claro. No cotizan. O dicen, pues ya no se puede. Cuando ya hay una modalidad 10. ¿Y cuándo van? Riega este famoso apoyo social y dicen, güey, yo voy por esto. Gracias. Cuando muy bien pudieron haber cotizado en una modalidad 40, en una modalidad 10. ¿Por qué no subes a la gente? ¿Te da miedo? Porque nadie me ha mandado solicitud. Mi querido Alex, no es el primer slide en el que estás y sabes que siempre subo gente de todo. Muy gallita acá. No, Alex. De hecho, mira, tú eres de los pocos cuatroteístas como Don Foro o Blue Demon que no se ha subido nunca. Tú solo te contradices. Eres un chiste. ¿Ves? Ahora sí ya me llegó una solicitud, pero déjame terminar de leer. Mientras se lo compren con su sueldo bien ganado. Pero a ver, una cosa es tu sueldo que todos ganamos. Bueno, si estás trabajando o equis. Y otra cosa es el apoyo social. Hola, Abraham. Ya rebusió. Ya renunció o no estás informada. ¿Tú trabajas? Sí, trabajo, trabajo. Mucho peor y lo que viene, lo que viene bendita. No sé, mira. Mucha gente dice que fue muy normal lo que sucedió cuando Claudia Sheinbaum se dio electa. Sí, es normal que las bolsas de valores se caigan o suban, pero no como la caída literal. Ha sido la peor de todos los presidentes. Ni AMLO tuvo esa caída. Eso que dice que es una inmensa incertidumbre. Pago el ISR de personas morales y de personas físicas. Y si te doy trabajo, te voy a retener el ISR. Es que tú no vas a retener nada, mi querido Alain. Al momento que lo que hagas tus FDI denominan automático, se descuenta y en automático realizas tus respectivas declaraciones. Tú no retienes nada. Lo que lo retiene es el SAT. En teoría, y ya en marzo y abril, que bueno, aquí dices que pagas personas de ISR morales y personas físicas. No, si tú tienes trabajadores, tú eres el patrón, son tus trabajadores. No. No solo el resentimiento, también la ignorancia, por supuesto. Con todo respeto, ¿por qué sigues en este país y puedes emigrar a otros países como Estados Unidos? O sea, ¿te molesta? Insisto nuevamente, los cangrejosos, los mexicanos somos cangrejosos. ¿Te molesta que hagas este tipo de live? Mira, ahorita tengo mi otro teléfono, pero te puedes ir. Échale, Brenda. Tú puedes defender a la derecha fascista. Mi querido Abraham, ya te subiste un montón de veces y ni fascismo sabes qué es. A peña. No me duele porque están ayudando a los que necesitan. Ese comentario suena un poco clasista, mi querido Devon. O sea, gracias a ti alguien más come. Este país no tiene buenas opciones. Pues no. O sea, no hay uno que diga, ok, este es el gallo, este es el bueno. ¿No? Si no te gusta las cuatro, mi querido Gilberto. ¿Por? Porque a mí no me gusta aplaudir. De otra manera sí, pero a mí no me gusta. Digo, ya sé que a ti sí te gusta aplaudir así. Pero, pues bueno. Dudo mucho que tú sepas lo que es formar un negocio propio, así sea una mesita de venta. Mi querido Octavio, pero si es muy fácil emprender, ¿por qué no veo un montón de personas haciéndolo? Pero si veo que se quejen de los malvados empresarios. Si es muy fácil emprender, ¿por qué no veo a un montón de gente haciéndolo? ¿Por qué no veo a las notarías llenas para hacer tu acta constitutiva? ¿Por quién votaste? Voté por Malandra Cavernas. Por ella voté. No me arrepiento. Yo pago como en chope los impuestos con cada Coca-Cola que compro. Esta niña nació en Cuna de Goro. Pues no sé, mi querido Alex, me han dicho neta tanta cosa que mi casa del Infonavit, que Seudo Fifi, que... Mira, personitas como tú, mi querido, se quejan tanto del clasismo de los malvados panistas y terminan haciendo comentarios igual de clasistas. Me han dicho Cuna de Goro, Sao de Fifi, Prieta... Como dirían, por ahí lo que te choca te checa. Si este gobierno, en lugar de estar regalando dinero a lo pendejo, diera salud mental, viviríamos en otro mundo. Te lo juro que sí. Te invito a que veas lo que sucedió con el cónsul en Shanghái, China. Y adivina de qué partido es. Parecía ser que todos son iguales de ahí. Bueno, no, si hay uno que otro que... Respetable, respetable. Las oportunidades para progresar se buscan y si ya se nos llegan... ¡Claro! O sea, lo único que te va a caer del cielo son los besos, los abrazos. Y es más que se dice, pero... Pero no, no sé si digo eso, TikTok. Y te sale más barato que pagar un coyote. Pues no sé, mi querido Dark Storm. Por ejemplo, no es lo mismo los coyotes del SAT, que a lo mejor dame 50 pesos, 100 pesos a los coyotes del IMSS. Depósitame 100 mil pesos para inyectarte, no sé, las semanas que te faltan, pero es echar una moneda al aire. Porque no es seguro que te lo pase, porque es un riesgo para él también, si lo llegan a cachar. Entonces, o no sé, un coyote del Fonacot. No sé, contexto, please, de todo. Bueno, pues exactamente. Mira, mi querido Dark Storm, una de las preguntas neta que más me hacen... Aquí está. Neta, neta, y ganas no me faltan. Pues, güey, votaste por morir en la chinga, ¿qué quieres hacer? ¿No? Una de las preguntas que más, que más me hacen es... No puedo, no puedo entrar al portal del SAT, no puedo entrar al portal de no sé qué. Mira. ¿Qué quieres que haga, mano? Bueno, yo te puedo decir, entra desde tal, tal y tal, pero mira. Esta es la mayor partida presupuestal, los apoyos del bienestar. Entonces, prácticamente, mira, te juro que ganas no me dan de decir. Pero bueno. Gracias, Pedro. Esto está mejor que el show de Cachirulo, ni Cantinflas se atrevió tanto. Ah, ok, sí. Eres clase media y defiendes tu yugo. No sé, imagínate qué tan adoctrinados están los cuatro teístas. Que si eres clase media, no puedes hacer tal o tal. Si eres clase baja, no puedes hacer tal y tal. Todos somos clase media. A menos que te apieces limo o la rey. Entonces, ¿qué le haces? ¿Qué le haces? Pero no por eso. La diferencia, mi querido Abraham, entre tú y yo, es que yo no estoy de aplaudidora. Porque al menos sé que toda la clase política en México es igual. Es igual. Sí, por eso los jueces no deben ganar más que el presidente. Oye, eso dice lo Gertz Manero, que sigue ganando. No, que él se aumentó 190 mil pesos y yo no he visto que ningún cuatro teísta ladre o algo así. Ese ladre sí se me salió. Una disculpa. Saben que yo no hablo así. Pero lo mismo con Lenia Batres. Yo no veo que renuncie a sus privilegios. Y aún así, la sigue defendiendo. ¿En qué trabaja usted? En todo. Y así se quedó. No entendí eso. ¿La guerra en Ucrania y Palestina no afectó? No entendí. ¿También afectamos la economía en Japón? Sí. Porque mira, ya sé que el ancianito senil piensa que estamos en 1900. Pero la bolsa de Japón es una de las más grandes del mundo. Y por supuesto que afecta. Lo que suceda en Sudáfrica, por supuesto que afecta aquí en México. Estamos hiperglobalizados. Hola, Bernardo. ¿Apodos sociales gubernamentales? Escaptas. Por supuesto. Que tú eres facturista y te quitaron ese negocio. Mi querido Jaime. ¿Sabes quién es el más grande facturero? El gobierno. Solo que finge. Pero bueno. Qué bueno que se ponen en contra. Gana más que el gobierno. Como patrón yo retengo al ISR a los trabajadores y lo entero al SAT. Órale, muy bien, Alain. Y supongo que también pagas tus respectivas cuotas sobre lo patronal. Porque gracias a este gobierno te recuerdo que van a aumentar hasta el 2030. Eso es clasismo. Uy, el tema de la religión, chato. Mira, el tema de la religión también puede ser igual de polémico. Si no tienes el mínimo conocimiento, no hagas el ridículo. Híjole, creo que te equivocaste de la EF, mano. No hay peor enemigo que un mexicano. Yo soy una buena opción, pero aún no soy para ser presidente. Exacto. Si quieres, te la doy gratis. Si es fácil emprender. No, yo no creo. Porque ya tú deja que hagas toda la tramitología. Bueno, no sé. Yo soy de la Ciudad de México. Te recuerdo que están estos licenciados de bota y sombrero. Aunque la demás gente diga, no, está muy seguro. En este país, si emprendes y triunfas, te empiezan a llamar corrupto. Pero ayuda a los necesitados como Jesús. ¿Es neta que estás comparando a Jesús con AMLO? ¿Es neta tu analogía? Ok, vámonos al tema del Vaticano. Vámonos a Londres. ¿Por qué este hombre, Carlos, se puso con su corona de diamantes y empezó a hablar de la pobreza? ¿Neta estás comparando a AMLO con Dios? No, no, no. No. ¿Qué sucedió con el cónsul? Este... Se puso a gritar. La verdad, no entendí como que supongo que se estaban peleando. No hay un video antes. Pero, este... Se empezó a alucinar un montón. Búscalo. Seguro que ya se hizo trend. Este... Mi querida Talula. No. A lo que yo voy, que si es tan fácil emprender, tanta gente se queja de que no es que los malvados empresarios... Ok. ¿Por qué no vas y emprendes? Tú misma me estás dando la razón. ¿Te costó emprender? Por supuesto que... Ah, no. A mí no me costó emprender. Ah, ok. No sé. Pero bueno. Yo soy de la Ciudad de México. Estamos hablando de la Ciudad de México. No sé de dónde seas entonces. Pero sí, sí cuesta emprender. Entonces, recordemos, tu acta constitutiva, tus respectivos impuestos, tus cuotas o grado patronal. Pero también no vaya a ser. Me encanta esta... Una vez una amiguita... Ay, esta amiguita... En un live cuatroteísta menciona... Es que mi negocio es honrado. Y que sea honrado. Tienes que hacer declaraciones al SAT. No, pero es que a mi madre le costó mucho. ¿Y eso qué? Tienes que hacer tus declaraciones al SAT. O sea, sí. No, 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 no. Los cuatroteístas cada día más... Salud mental. El dinero que estás regalando no son tus 300 pesos que aportas al erario público. Este... No, digo, no sabía que tenías mi RFC, mi querido Alain. Hasta los abrazos y el afecto se ganan. Hola, Alejandro. Hola, Coyote. No entiendo por qué hablas de puros supuestos. Es que esperen. ¿Dónde está? Aquí está. No, ¿dónde está? Hola. Este, Coyote. Ok. Pero por el momento no deseo emprender. No sé. Pero creo que no se entendió mi punto. ¿Por qué hablas de puros supuestos? Pero no estoy hablando de supuestos. ¿En qué trabaja usted? De todo. Y buscando más trabajo. Prefiero una visión de más análisis como la de Rodrigo Herrera en los apoyos sociales. Ah, ok. ¿Cuánto ganas en tu trabajo? ¿Por? ¿Para qué? ¿O qué? ¿Me vas a invitar? Este, ya se enojó. No. Manero es un juez. No es el fiscal, mi querida Talula. ¿Por qué no veo a todos los cuatroteistas enojarse por ese sueldo? Cuando literalmente es un gran amiguí de AMLO. No que nadie puede ganar más que el presidente un sueldito mínimo de 190 mil pesos. Ni un gerente general en la iniciativa privada, ni un director. ¿Qué podemos esperar de las personas que prefieren ver la casa de los famosos a lo que pasa en su país? Ya no sé. No sé. No sé. ¿Qué hablen de Olga Cordero y cuánto gana? Creo que estás equivocado. Dime por qué afecta. ¿De qué afecta? No, escúchala. Ya todos los les dice, querido. Pues sí. Hay unas personas que les dicen de otra manera. El ancianito senil está más cuerdo que tú. Imagínate. No, pues con razón. Todos los días. Todos somos hermosos. La religión es una jalada. Sí se le oye el acento. Aprende a escribir. Son fanáticos. ¿Qué puedes esperar? El clero es el más corrupto. Exactamente. El más corrupto y el más quién sabe cómo. Mira, yo estudié Lilanta. Sí me da pena decirlo en la escuela de legionarios de Cristo. Y es así de qué manera. El Vaticano es unío de pederastas. Por supuesto. ¿Qué se hace que trabajas en el municipio y te quitaron tus privilegios? En el municipio, en el municipio de la Ciudad de México. Mi querido Denova, si me estoqueas un montón, sabrías que soy de la Ciudad de México. Entonces, aquí no hay municipios. ¿Ves? La importancia de saber estudiar, de saber decir, de saber cuál es la diferencia entre un diputado local y un diputado federal. El Vaticano tiene el poder a un dictador. De la religión no voy a hablar porque me mandan a callar. Yo no comparé a AMLO con un Dios. Asco. Gracias. ¿Y se puede dormir teniendo tanto coraje a los morenos? ¿Y sí puedes dormir teniendo? Mira, el día que la gente deje ver a la política como un partido de fútbol, ese día México va a cambiar. Gracias. Pero, mi querida Talula, pero es que no estoy generalizando. Un puesto de lotes no es emprendimiento. Ven a lo que voy. Ven, 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 ven. Mi querido Iván, mira, no sé si seas cuatreteísta o no, pero insisto, vuelven a hacer los mismos comentarios clasistas de los cuales tanto se quejan. O sea, ¿por qué un puesto de lotes no es un emprendimiento? Es alguien que dijo, oye, voy a vender el lotes por necesidad, porque quiso, porque... O sea, ¿por qué no es un emprendimiento? Está poniendo comida en la mesa. ¿Por qué no es un emprendimiento? ¿Por qué tendrías que hacerlo de menos? Al puesto de lotes. ¿Por? A un servidor público se le exige, no se le idolatra. Por supuesto. Es el comentario fue específico a los jueces, ¿no? Pues es que los jueces, o sea, no podemos decir que todos los jueces... Es como decir que todas las mujeres son unas santas. Pues por supuesto que no. También hay mujeres malas. Lo mismo y con los hombres. ¿Todos los hombres son malos? No, hay hombres buenos. Lo mismo con los jueces, ministros y magistrados. Los apoyos sociales son necesarios, pero tienen que ser rentables para el Estado. No me gusta eso, pero está bien. Estamos muy bien, dice el Cacas. La gente yéndose para Guatemala, ¿a dónde se vive esto? Por supuesto. Yo soy abogada y el sistema penal es un horror. Pero ¿sabes qué, mi querida Alita? Es que la gente, con todo esto que está sucediendo con el Poder Judicial, piensa que solamente son dos. La Suprema Corte de los Cárteles de la Toga y la Fiscalía. Es más, yo creo que ni la gente ni siquiera tiene idea, pero eso es lo que está haciendo AMLO. Está confundiendo a la gente jugando. Es que liberan delincuentes. A ver, papito, una cosa es la Fiscalía, otra cosa es el Poder Judicial. Por supuesto, yo vendo gelatinas y no me quejo. Pues qué cool. Mi querido Nacho, hay millones de personas que venden gelatinas. Y eso también, ese comentario se dio muchísimo en las elecciones. Ah, es la gelatina Zá. Güey, ¿cuánta gente no vende gelatinas para poner un pedazo de pan y frijoles en su mesa? Y personas como tú, 4Distas, porque supongo que es un 4Dista, haciendo ese comentario. La gelatina Zá. ¿Por? Hay millones de personas que gracias a eso ponen comida en la mesa. ¿Ven? Terminan cayéndome y haciendo lo mismo que los de la dichosa derecha. Que seamos unidos. En México no existe derecha e izquierda. O sea. Oye, ¿por qué no cambió con el PRI y el PAN? ¿A que soy clasista? No entendí, mi querido Iván, la relación del puesto de elotes con el PAN y el PRI. No entendí. No entendí esa relación. ¿Qué tiene que ver los elotes y el emprendimiento con el 4Tista? Si dices los 4Tistas, no todos somos como dices. Ok, mi querida Talula. La gran mayoría, o yo no sé. No puedo decir eso. No es cierto. No compran gelatinas. Ay, mi querido. Gracias a tus padres que te dieron tus estudios. Ya estás, ya, ya, hora muy alzada. Mi querido Manuel, yo creo que es la primera vez que te unes a uno de mis lives. Pues sí, gracias a mis papás. Aunque, mira, es que es a lo que voy. Mira, como dice Talula, ok, no puedo generalizar. Pero te puedo decir que un... Ok, alguien de la 4T, como aquí se ha dado un montón de personas, no sé qué. Empecé a hablar y en un plan más social. Y entonces yo le dije en una de esas, salve el tema, ¿no? Que dónde estudiaste aquí a tal tanto. Entonces, en un live con aproximadamente 200 personas, me lanza el comentario roñoso. Pues, ¿tú qué estás hablando, Brenda? Tú estudiaste en la Nahuac. Tú no deberías hablar de los apoyos sociales. ¿Por? O sea, creo que le caló donde estudié. ¿Por? Entonces, como si es resentimiento, no es resentimiento. ¿Por? La noticia es un negocio que empieza con los que siembran, por supuesto. Mira, es que es como la vuelta de valores. Todo está interconectado. No podemos decir, no los necesitamos porque todos necesitamos de todos. Termina con las eloteras. Hola, Brenda, ¿qué desayunaste hoy? Hot cakes de avena. Los de la corte amparando a delincuentes. Y dale con los delincuentes. ¡Ah! Mi querido oso, no te voy a saludar el día de hoy. Exacto. ¿Qué te pregunto tanto? Explícame por qué el país no cambió con el PRI y el PAN. ¿No cambió con el PRI y el PAN? Te recuerdo que antes se construía un aeropuerto. Por año. Y aquí solamente se hizo un chaifa. Que de hecho, en mi otra cuenta, un amiguito se me empezó, un amiguito de los guindas se me empezó a enojar porque le dije, es un aeropuerto bien, funciona, pero no es la gran maravilla. Si lo comparamos con el aeropuerto de Puerto Escondido, pues sí, es la gran maravilla. Pero si lo comparamos con otros aeropuertos, por supuesto que no es la gran, o sea, no es lo mejor de lo mejor. Bueno, gracias Darkstone. Hola Alberto. Creí que después de las elecciones ustedes golpistas ya se pondrían a trabajar dignamente. Pero porque soy golpista, a mí se me hace que eres amiguita de Zapata y Jorge y que ya, soy una golpista. Yo creo que sí. Checa primero Manuel, hablas con los zapatos. Mucho resentimiento, pero mucho resentimiento. Exactamente Ricardo, serio. O sea, ¿cuánta gente en la Ibero, en la Nahuac, en el TEC, no están estudiando en este mismo instante con una beca? Pero seguro hay gente que lo está viendo con otros ojos. ¿Compratítulos? No, mijo, no somos iguales, chato. ¿Ves? Pero lo peor es que luego les contesto muy feíto a compañeritos como Olso y luego se me ponen a chillar en otros live de izquierda. Ay, es que Brenda es una alzada y clasita y racita y todo lo demás. Por, como lo he dicho, si haces comentarios pasivos, agresivos, no estás esperando comentarios pasivos. Y el de Tolum no cuenta. Allá había un aeropuerto cerca de Bacalar y Maja, y ¿cómo se llama este lugar? Majahual. ¿Por qué no remodelaron ese? Y literal estaba, como dicen los guinda, a cuatro o tres horas. Es simplemente ego. Vean, perdón, y mira, no sé si sea como cosa de hombres, pero vean, yo sí construí algo. Cosa de ego. 100% cosa de ego. Gracias, Yuli, mal redactada. Si el Aifa y Tulum, hay que decir todo, no son las grandes cosas. No se compara con el aeropuerto de Guadalajara, el Chayfa. Defiendes lo indefendible. Bye. No, la neta, no. Es más, yo creo que ningún aeropuerto bueno, el de Guadalajara, la vez que fui, estaba medio bonito, grande. Pero, mira, el Aifa, así lo podríamos comparar con el aeropuerto de Cancún. Como que me dio más o menos vibras así. Pues es que no, mi querido, perdón. ¿Cuántas cosas no se pudieron rescatar de sexenios anteriores y decir, oye, mira, esto yo lo hice? Pero bueno. Pues ahí está, o sea, perdón. El aeropuerto Benito Juárez no es la gran cosa. O sea, se está cayendo a pedazos, güey. Ahorita se está cayendo a pedazos. Pero bueno, hemos terminado con los comentarios. Ay, pensé que era Alex. ¿Ves, Alex? Estuviste fregui, fregui, fregui con que te sube. Yo pensé que esa invitación era tuya y es de ahora. ¿Ves cómo son? ¿Ves cómo son? Pero, ay, chato. Este, no sé, chato. No sé. Mira, por eso dejé de hacer a lo mejor tantos likes porque dije, ay. Pero a ver, no, es que, es que habrá. Hola, Ana. Ya estaba produciendo gasolina. Nuevo León. Nunca he ido a Monterrey, Nuevo León. No sé, pero, mira, pienso que si hay aeropuertos más grandes, a ejemplo, el de Guadalajara, que, pero, pues, no son la gran cosa con los de Al-Aifa. O sea, cuando subí los videos, ahora que fui a acompañar a una persona, perdón, llegar allá es una odisea. Es una odisea. Y perdón, ¿cómo no tienes wifi? Con una gran señal. O sea, literalmente, y los comentarios son, ah, pues, ¿qué? No eres fifí, no tienes para pagar. No, o sea, no puedes ni siquiera darle eso a los extranjeros. O sea, tienen que usar sus datos. O sea, los extranjeros no merecen un aeropuerto de primer mundo. A los aeropuertos de primer mundo no se les va el internet. Yo no entiendo cómo pueden preferir un aeropuerto que un mejor sistema de salud. No sé, mi querido. Mi querido Iván. Mi querido Iván, ¿qué quieres que te diga? Este gobierno, para colgarse la medalla de, vean, yo soy mejor, pudo haber terminado la balbarda de Calderón, pero, ¿qué prefirió? Seguir subiendo. Seguir subiéndose el ego, wey. Perdón. Este aeropuerto ha sido, perdón, este gobierno ha sido un ego tremendo. Vente a Guadalajara, me vas a invitar. Vente a Guadalajara, un fin de semana. Te la pasadarás padrísimo antes de que vaya la trabajación. Pero este fin de semana no puedo. Tenías que sacar tu veneno a este gobierno como lo que inventaste de la madre buscadora, pero yo no inventé nada, hice un live. Y eso es lo peor que me encanta. O sea, que yo creo que todos los videos que hice de este gobierno se tratan acerca de las elecciones y literal como unos seis más ocho, seis, no sé, diez videos neta literal hablando de Morena. Dime, muéstrame el video que yo hablé acerca de la madre buscadora, wey. En el aeropuerto de Roma nunca sirve el Wi-Fi. Como no he ido a Roma no puedo decir, pero te puedo decir que en el aeropuerto de Hong Kong sí sirve el Wi-Fi. Entonces, habría que hacer una lista de todos los aeropuertos de las 50 ciudades más importantes de todo el mundo para comparar que efectivamente el Wi-Fi no sirve o sí sirve. Entonces, no podemos decir, pero no, 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 no. Mi querido Manuel, sí sabes que estoy hablando de los extranjeros. O sea, de los extranjeros que vengan a live y necesiten usar sus datos porque claramente no van a tener señal. Ego con hechos. Mira, por lo menos tú me dices bonito porque luego sí hay otros amiguitos cuatroteístas que sí se pasan, ¿eh? La neta, la neta, al menos conmigo, conmigo, no sé, con las demás personas, con las demás mujeres, pero sí se pasan. Vaya que eres una vieja verdulera y panista, termina la barda de Calderón. Pero, mi querido amigo Martín, ahorita no ha hablado nadie de esta red social de las comunidades, solamente ha hablado del gobierno. ¿Cuál es la verdulería? Según yo, verdulería sería ponerme a hablar. Mira, es que fíjate que fulanito y menganito y sutanito hacen esto y esto y esto. Pero, ¿dónde está la verdulería, güey? No sé por qué de repente se me salen los rancheros y yo nunca he andado con un ranchero. Es el tema de la IFA, ya supéralo. Pero, pues, no sé, digo, el próximo vuelo que tome te juro que no será desde la IFA. Para empezar, no sé, el transporte que tienes que llegar para ir. ¿O te vas a ir en Uber? ¿O cómo te vas a ir? Porque la vez que fui yo no vi algún camioncito o algo por el estilo. Bueno, pues, no sé, Talula, hay versiones, diferentes versiones acá. ¿Qué te dijo? Pero desde la Madrid, no sé, yo no existía. Perdón por no ir a protestar cuando estaba Calderón. Perdón, perdón, perdón. Pues, en Roma no hay que generalizar que en los aeropuertos de todo el mundo se haya Wi-Fi. Pues, es que es lo que te digo. Tendríamos que hacer a un Excel para hacer la gráfica y comparar que efectivamente el IFA sí es un buen aeropuerto. Vaya que eres hipócrita y mentirosa. Exactamente. No es funcional. Acabo de preguntar en el aeropuerto de Roma. Me confirman que sí sirve el Wi-Fi. Ay, se está yendo para atrás. Pero en el aeropuerto de Nueva York y Nueva Jersey. Está horrible y sucio. El metro, el metro sí, está horrible y sucio, pero el aeropuerto no está. ¡Ah! Ah, no, ahí está, Jack. Este, ay, se está cayendo otra vez. Usemos al pequeño Buda para sostener esto. Este. Muy bien, qué bonita, ven, ven qué bonita y cordial plática. Empezamos con el Poder Judicial y ahora hablando de aeropuertos en el mundo. Es que no, es que... ¿Para qué si siempre andamos con datos y los extranjeros bien como nosotros pueden comprar sims? O sea, les estás exigiendo... Mira, me gustó mucho ese video porque gente como tú... O sea, literalmente hay franceses medios. Me refiero de clase media. Hay españoles de clase media. En todos lados existe la clase media. O sea, les estás exigiendo que literalmente se pongan a comprar. ¿No es un poco clasista eso? Exigirle a la gente que compre algo que... ¿Qué, qué, qué no? Tienes una carita muy bonita, pero tu alma es tan negra y podrida. Oigan, es que, les digo... Este, yo no soy amigo de personas hipócritas. Vaya cinismo tuyo, supéralo. Y sé las refinerías del Tren Maya. Es que quizá no te alcanza para el Uber. O para pagar la estancia del estacionamiento, pues paga el bus. No, porque prefiero gastar esos 300... Ay, la alarma. Esos 400, 500 pesos que me va a costar el Uber en cervezas. Todos somos alcohólicos, entonces prefiero gastarlo en eso. Si no tienes coche, ¿cómo puedes tener para pagar un avión? Pero yo no he dicho que no tengo coche. Mira, te voy a decir una de mis películas favoritas. Es El Rey León. Creo que es la 2. Hay que ver más allá. En París el aeropuerto está a una hora. Pero bueno, hay que viajar para hablar. Y lo mismo que el de Londres. Y lo mismo que el de Costa Rica. Pero, ¿qué crees, mi querido Iván? El problema de la Ciudad de México es que empezó a crecer, 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 crecer. Y no se esperaban que creciera tanto. El aeropuerto empezó a crecer. Y los gobernantes no se han sabido adaptar a eso. O sea, empezó a crecer, crecer, crecer. Entonces, ok, como el aeropuerto de París está a una hora. Ah, pues también estaba ahí bien. Hay que ser iguales. No es funcional para la Ciudad de México. No cumple la movilidad. Perdón. ¿Qué necesita la ciudad? Un metrobús. Más. ¿Qué necesita ahora la ciudad? Un carril de ciclovía. Más. Perdón. La Ciudad de México no fue planeada. Empezó a crecer, crecer. El Chalfa ni siquiera llega al aeropuerto. Es como una central camionera. Mira, está bonito. Este, ¿por qué no protesté contra Calderón? Porque yo estaba en la primaria. Que se queja del aeropuerto y en el avión viajan. ¿Por qué la queja? Yo no iba. Yo no iba a marchar contra Calderón porque estaba terminando la prepa. ¿Has montado una mula? Es muy relajado. Ahora, ahora, no me estás albureando. ¿Me estás albureando, Abraham? Te falta más pueblo. El que no hayas nacido no te limita a leer. Eres hermosa, pero tú eres manígras. Ese es un gran comentario. Pero está mejor este gobierno. Hello, hola, abril. Exactamente. En Francia hay mucha clase media porque la vida es carísima allá. La vida en Ciudad de México cada vez se está volviendo más cara. Ahorita ya me voy. No sé de qué habla. Está bien deschavetada. Alma negra. Yo también quiero a la frontera de Chapas, ¿eh? ¿A dónde fui? Sí, yo sí quiero esa frontera. Oigan, ¿quién me puso alma negra? No sé, me mamó. Te hace falta un marido. Creo que por eso te expresas así de los morenistas. Hay un poco de machismo en tu comentario, chato. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, la belleza es subjetiva para los que comentan. Alma negra, ¿no? Ahora soy alma negra. Ok. Está bien. La camisa negra, mi alma negra. Ok. Si no te gusta, vete del país donde te sientas a gusto. ¿Por qué no vas a convencernos de ir al PRI? Pero yo no estoy para convencer a nadie. Si tú quieres votar por Morena en estas próximas elecciones intermedias, que todavía falta mucho, pues adelante, tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Si te hace falta eso, extra, extra, necesitada y nerviosa, extra, 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 necesitada. Pero ¿por qué, mi querido Martín? No tengo miedo de mi otro celular, pero en primera. Mira, como dirían por ahí, y esto lo escuché de una cariñosa y lo que voy a decir no está nada padre. Las personas que van con las cariñosas, o sea, no es el más guapo, ni es el más, este, ni es el más agraciado, ¿eh? O sea, suben amiguitos como tú, que obviamente no pueden acercarse en la vida real a una mujer real, y entonces terminan contratando a cariñosas. Ella tiene razón, tiene su opinión y es válida, pero si que tenga razón no se clave. Apartidista o apartidista? Pues es que no sé, mi querido Mil, Mili, Milimila, 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 este, apartidista, no sé, yo había dicho que el único de Morena que iba a votar era Harfush, pero después dije, no sé, un voto a Morena es un voto para pasar todo en contra, entonces dije no, al menos por los senadores no voté por Morena, hubiera sido una gran opción Harfush, pero no, pero literalmente ni siquiera terminó siendo eso y ya le dieron el huesito de la Secretaría de Gobernación. Entonces, y en el caso, es que, perdón, ni siquiera las personas se pusieron a evaluar las propuestas, dime qué propuesta ridícula, y te voy a decir, al menos en la alcaldía en la cual yo estoy, y esta fue de un morenista, una morenista, decía que todos los edificios que estuviesen construidos, o sea, más de lo permitido según, que los iba a demoler y que después iba a esas personas, pues ya, quién sabe dónde se iban a ir. Ok, le vas a quitar la casa a alguien que le costó un huevo venirse a vivir aquí, porque por algo vino a vivir aquí, no porque iba aquí, o sea, o dónde se ve esa gente mientras, o sea, lo van a derrumbar y luego qué, y los costos de escrituración, ¿qué, qué, qué? Voy a plantar 5 mil... ¡Ja, ja, ja! ¡La alarma! ¡Ay, la alarma! Pero bueno, este, otra propuesta ridícula de esa misma persona, voy a plantar 5 mil árboles, ok, con una sequía de agua, ¿cómo les vas a hacer? A comparación del amiguito que estaba en Iztapalapa, que dijo, oye, voy a plantar 100 árboles, ¿y por qué solamente 100 árboles? Porque no solamente es plantarlo, porque sí, hay que cuidarlos, hay que hacerlos, o sea, ¿me explico? La gente ni siquiera se molestó en ver eso, ya que no van a cumplir, eso ya es otra cosa, y lo mismo en toda la cosa. Alma negra ya existe, es el don, hijo, pero las cariñosas no la hacen de pedo, yo sé que no. Estoy felizmente casado, ¿cómo ves? Ah, pues está bien, qué padre, hay que, el matrimonio no es cosa de risa, hay que hacerlo conscientemente, y lo mismo con los hijos, no solamente es tener hijos porque sí, hay que hacerlo muy consciente. De los comentarios machistas dice que no son mujeres reales por ser cariñosas, vaya, vaya. Mi querido Isra, yo no dije eso, yo no dije eso, aprende a escuchar, no hay, no hay que aprender a escuchar solo para contestar. Lo que yo mencioné fue que dije, lamentablemente, las personas que van con las cariñosas, no siempre también, ahí tenemos un montón de futbolistas, artistas, pero la gran mayoría, ¿qué crees? Hombres no tan agresiados, porque personitas como Martín, pues eso fue lo que yo traté de decir. Y aquí están viéndola, qué gente tan tóxica. Toma ácido fólico, mejorarás mucho. No, no, mira, sí tomo, pero es que no sé si diga esa palabra TikTok, me censure, sí tomo, pero el mío se llama silocibina. ¿Eres atea en el ámbito político? Pues no sé si soy atea, pero ahorita traigo pants, entonces no puedo enseñarles mi tatuaje, que bueno, aquí está Claudio ese día en este live, sí lo vio, pero está un poco difícil ahorita quitarme eso, pero con las cariñosas, no, fueron las primeras. No, yo aplaudo mucho a las cariñosas, la verdad. Fuera de coto, pienso que en verdad son mejores que se las rifan, que estar haciendo eso con cualquier hombre. Híjole, no sé, siento que sí es algo muy difícil. Te ofrezco un huesito para ti lo que quieras. ¿Qué me vas a ofrecer, Manuel? ¿Me vas a invitar al autódromo? Invítame que ya lo remodelaron, quiero ir. Esa alarma de tu auto, es que la alerta sísmica ya es en automático. Sí, la neta, todos son iguales, ya. Tenemos que ser objetivos y realistas. Hay clip, te lo mando, lo publico y te etiqueto. ¿De qué hay clip, mi querido Martín? Digo, irra, no, no entendí eso. Mira, cómo lo dicen, ven. No sean machistas. Hay regreso. ¿Con qué se va a despedir tu presión? ¿Qué piensas de la casa de los famosos? No sé, mira, la casa de los famosos. Mira, tampoco hay que ser hipócrita, no sé, qué es eso, güey, si está por todas las redes sociales, hay un montón de memes. O sea, no, no sé. Es que no, no sé cómo decir qué opino de eso. La casa de los famosos. No sé, mira, yo vi Acapulco Shore cuando fue su boom. O sea, no puedo decir, ay, qué feo, ¿no? pero tampoco hay como que clavarse de eso. Pero si de repente dices, güey, por ejemplo, creo que fue el domingo o el sábado, la semana pasada, me salió un TikTok de 16 mil, 16 mil personas viendo la casa de los famosos, o a quién, o a quién dominaban o algo así. 16 mil personas. Entonces dices, güey, pero no le preguntes a los mexicanos, este, qué opinan de, no sé, de, mira, del fondo de pensiones del bienestar, porque, ah, sí, qué padre. Mira, lo mismo con el fútbol y las olimpiadas. La gente le hace de emoción, ya saben mi opinión. Ay, me gusta el fútbol, fui, volveré a ir al estadio Azteca, pero, ¿sabes? No sé, no sé, no sé. ¿Cómo? No, espera, 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 ya para terminar. No te enganches, mejor cuéntanos cómo ingresar a ser servidor público. Este, pues no sé, este, en mi caso, ¿quieres que te conteste? ¿Quieres que te conteste serio? ¿O te conteste sarcásticamente? Pues mira, en mi caso, siento que está un poco más fácil. Este, si le hago ojitos a alguien, pues chance y sí. Este, pero no, pues no sé, supongo que, mira, no, ya en serio, este, si hay una bolsa de trabajo, que se llama Infotour, hay una, se me olvidó el nombre. maldita alarma, este, no, ya en serio, mi querido Jesús, este, hay una bolsa de trabajo del gobierno que se llama, se me olvidó el nombre, pero literal, tú te metes, y todas las vacantes que estén, este, pues ya tú te vas postulando, y ya. aquí lo malo, y lo único que digo que sí está como más perro o así, pues es que si tu carrera madre o así no hace mal, este plano te dicen muchas gracias, vete a la chingada, no se puede. En el caso de poder legislativo, pues ahí vas a poder legislativo, ¿no? En el caso de poder judicial, pues lo más seguro, lo más obvio, es que tengas que ser abogado, ¿no? Aunque, ahora que hice la colaboración con el juez, me metí a ver ahí algunos puestillos, y literal hay arquitectos, ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Más acorde, ¿no? Pero bueno, mejor toma Terabán 40, de todos se ofenden, bye, bye, está chido ese tatuaje, mira amiga, y cariñosas solo son de compañía, no sexo como tú piensas, pues eso también, digo el tema de las relaciones, mira, el tema de las relaciones, me sigue neta causando, no sé qué, el video que hice, acerca de la ley de despojo de género, de Claudia Sheinbaum, me sigue causando neta, no sé qué, todos los comentarios, porque obviamente, mi video inició como, si eres hombre, pues quiero tu opinión, ¿no? Comentarios como el tuyo, no, es que las mujeres son unas odiosas, y no sé qué, pero, pero que eso no lo dije, la casa de los famosos, es la oda a la violencia, la gente está más atenta, la casa de los famosos, que a nuestros atletas en París, ¿cómo que viste Acapulco Short? Sí vi Acapulco Short, perdón, no sé, con la cuarta, no te metas, vive mejor tu vida, solo el calabar ya sabes, ¿qué es esa alarma? No sé, pero me está matando los nervios, exacto, y una aquí haciendo su lochita, no sé, pero, yo quiero aplicar, para ser perito traductor, en el Poder Judicial, está bien difícil, no soy abogado, pero no es necesario, para todos los puestos, en el Poder Judicial, suena bien, perito traductor, en el Poder Judicial, es que sí, o sea, digo, ya fuera de guase, contestando bien, ya para finalizar, entrar al gobierno, híjole, si necesitas, sí o sí, ser amigo de alguien, si de por sí, creo que tener un trabajo, en la industria privada, de repente, así como que, ah, ahora imagínense en gobierno, sí está más cabrón, la neta, no lo voy a negar, ya con las nuevas leyes, del Poder Judicial, le van a dar, caran a todos los corruptos, ay mijo, mira, no sé, no sé, no sé, solo puedo decir que, sí está difícil de entrar, si quieres entrar a trabajar, al gobierno, sí está difícil, pero bueno, eso es todo, muchas gracias por vernos, este, nos vemos para la próxima, alma negra soy ahora, alma negra, pero bueno, tengo que ir por mi bendición perruna, entonces, acá, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.